La Cámara de Diputados aprobó en la sesión de este miércoles la resolución aprobatoria del Acuerdo de Servicios Aéreos entre los gobiernos de la República Dominicana y el de Guatemala. La resolución fue sometida por el Poder Ejecutivo vía el Senado donde fue aprobada. Con su aprobación por parte de los diputados, el Congreso declara el referido acuerdo conforme con la Constitución de la República Dominicana. Además, los diputados aprobaron el quinto grupo de resoluciones internas, mediante las cuales solicitan al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Obras Públicas la construcción y remodelación de diferentes obras en sus respectivas comunidades. Asimismo, el órgano legislativo recibió por separados representantes de nuevas organizaciones de distintos sectores de la vida nacional y escuchó sus opiniones en torno al proyecto de modernización fiscal que estudia la Comisión de Hacienda. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, al iniciar los trabajos, expresó que los legisladores estarán estudiando permanentemente este tema con los diferentes sectores para que nadie se quede sin expresarse. También informó que dicha comisión que preside el diputado Francisco Paulino celebrará vistas públicas este jueves en el Salón de la Asamblea Nacional. Igualmente trabajaron las comisiones de vivienda, hábitat y edificaciones, así como la de cultura. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana